Me dio un mensajino, ¿no, Natalia? Ya me subí al Omni. Qué bien que estoy. Nada, la gente... Es tarada, es tarada. ¡Ay! No sabía que iba a perdonarme. Discúlpame, adelante. No, me confundí. Pensé que eras otra persona. Me atropellé con la manzana justo... Hola, perdón. Bueno, un abrazo de hola ahora. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Siento que tenía como un resorte en el pequio. ¿Estás bien? Bien, sí. ¿Estás esperando a otra persona? Sí, sí. ¿Alguien? No, no estoy esperando, no. No, resulta que... Sí, ¿querés pasar? Pasá, eh. Mi amiga Ámbar, ¿viste Ámbar? Sí, Ámbar. Bueno, resulta que un tipo le hizo una cosa muy fea, de la cual ella no se pudo recuperar, ¿viste? Rotura de corazón. Y bueno, más la está buscando la... No importa. Se volvió al pueblo y yo siento que la voy a extrañar y estoy medio rara con eso. ¿Se te nota que estás como con la energía baja? En general hay una energía de, ¿cómo decirte? De desilusión en el aire. ¿Viste lo de Nacho y Renata, por ejemplo? Sí, un imbécil tu amigo Nacho, ¿eh? ¿Qué imbécil que es ese chico? Decime, si no era más fácil decirle, mirá, es un regalo con el productor, a ella le molestó, le fue por atrás, obvio, tarado. Dos cosas. A, no es mi amigo, es mi abogado, está ahí. Y B, eso le pasó por no ir de frente. A las personas que no van de frente le pasan esas cosas, ¿viste? Claro, y con respuestas como ocupado, por lo cual son difíciles de codificar. ¿Puedo qué? Así te llega. ¿Ves o no lo podías poner? Admito que yo lo tomo como una venganza eso, por ejemplo. ¿Venganza por qué? ¿Y por el gato? ¿El gato? ¿El cactus? Bueno, pero el cactus es un regalo. Yo sé que vos lo escuchaste a Nacho. Sé que lo escuchaste cuando él estaba en pedo en mi casa. Estaba flasheando, estaba fabulando, estaba enojado conmigo. Bueno, los borrachos dicen la verdad. No, pero Nacho, borracho, miente. No me chamulles a mí, ¿eh? No te estoy chamullando. ¿Sabés lo que quiero? Que vayamos de frente. ¿Vos querés ir de frente conmigo? ¿Y vamos por allá? Estamos solos, ¿no? Sí, Dios mío. ¡Vamos!